1, 2, 3, 4 Para nosotros los profes fue un desafío adaptarnos a las clases virtuales porque si bien uno nunca puede cambiar el contacto de la persona a persona con pantalla a persona entonces fue un desafío muy importante para todos nosotros los profes del barrio San Francisco tuvimos que hacer con la gente del equipo capacitaciones de implementación de plataformas para la realización de videos realización de materiales, también de plataformas para poder llevar la clase de manera online ahí al momento detrás de cámara con los chicos y de esa manera poder cumplir y poder dar las clases de música aparte de lo musical estuvimos haciendo otras actividades como por ejemplo talleres de manera presencial virtual sobre el cuidado del medio ambiente donde los estudiantes y las familias prepararon los basureros para clasificar los residuos como así también recibimos arbolitos y estos arbolitos fueron distribuidos a cada familia para que puedan plantar en su barrio, en su comunidad como así también con la comisión nosotros nos encargamos de arborizar nuestra institución y el barrio en sí mi comisión está ayudando bastante acá en la escuela con las plantaciones de arbolitos reciclados para más trabajamos en grupo si hay clases presenciales tengo mi cuadrilla que tenemos en grupo que vienen para poder ayudarme a las plantaciones de arbolitos reciclados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!